Zorra, zorra, zorra Bermúdez, zorra, ella zorra Mira que tu suerte es poca, tomarte como una loca Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Oh, querida sabor Don Eloy, mami, chula Dice, hace tiempo que te dije Hace tiempo que cambiaras de actitud Vos sabés que si tu eras una loca Yo era más loco Aguanta, 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 aguanta Yo sé bien que tu la quieres Pero hay algo que me toca Porque cuando cae la noche Se convierte en una loca Ay, yo sé bien que tu la amas Pero hay algo que me toca Porque cuando cae la noche Se convierte en una loca Y ahora sí, mami, yo no la deje por mala Si te va a rezar Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Yo no te deje por mala, yo te deje por zorra Si te voy a comprar un mozaleta Pa' que no abra mala boca Chiquitito, vasando a ver Rico Mamita, tú estás muy mal Tú estás muy mal, tú estás muy mal Mamita, tú estás muy mal Pa' el hospital, pa' el hospital, pa' el hospital Mamita, tú estás muy mal Te voy a llevar pa'l hospital Mamita, tú estás muy mal Tú estás loca de verdad Mamita, tú estás muy mal Ay, mami, chula, estás loca Oh Sabor Muchas gracias, Suda Muchas gracias, Suda Y déjame atravesar el viento sin documento Y lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no tienes salida Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Yo quiero ser el único que te muerda la boca Y yo quiero saber que contigo la vida no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar de un día entero sin ti Oh no Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Uno Vamos, vamos La gozadora Y déjame atravesar el viento sin documento Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Uno Vamos, vamos Que se saque todo 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 Y pero que Faltan cinco, cinco Faltan cinco pe Pa' comprar ese vi Esa bache Faltan cinco pe Pa' comprar ese vi Te dije guacha Esta noche te saco la bombacha Y yo quiero ver como te hagancha Rona, Rona, Rona y Zona no en el asalto Y tú Faltan cinco pe Pa' comprar ese vi La noche Ay Faltan cinco pe Pa' comprar ese vi Guacho fuma porro Pasa buen aceite que no que no sepa para fumar Guacho Guacho fuma porro Y los pleneros con la mano arriba, y la mano arriba Y los pleneros con la mano arriba Ustedes a ver, guacho fuma porro Y los pleneros con la mano arriba, y la mano arriba Quítate tú pa' ponerme yo Hasta abajo, muévelo, muévelo, hasta abajo Quítate tú pa' ponerme yo No me importa que usted sea mayor que yo Y no vale, interprete mi intención Ya no, ay por eso mami chula decímelo Yo hoy la quiero a mi cabal y no vale, interprete mi intención Esta noche de travesura Ay, te voy a devorar con locura Mira que swing Otra, otra noche Otra, otra noche Tú me callaste y te fuiste con él Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Prende el fuego, tus palitas, suéltame el pelo Yo te quiero, lo negro, ni del sabor Me bailame, no me digas que no Vivo a la vida, lo que tu mamá te dio Prende el fuego, tus palitas, suéltate el pelo Yo te quiero, lo negro, ni del sabor Por favor, no me bailame, no me digas que no Dale, pégate, comienza a ver hasta abajo Ay, pues sí Muéve, sacudame, rico Cuervo, ay, suéltate el ritmo Mueve la cintura, mami Ay, cómo se siente Dale, pégate, comienza a ver a agarrar Ay, sí, mamá Muéve, sacudame, rico Cuervo con locura Suéltate el ritmo Mueve la cintura, abrigo A ver, los hago O, o, o Abre Contigo Bueno, se va, chequenero que sí Opa Sí Dice Ay, qué suerte tengo yo Que la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi colpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia ¿Qué suerte tengo yo? Que la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi colpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Le dije que me gustaba Le dije que me gustaba Pero que esto no iba en serio Y ella no me escuchó, no Y puso todo su empeño Soy un hombre complicado Y quiero que se me entienda Un día te hago el amor Y al otro me pongo en venta Pero mi venta es muy corta Mi venta solo pa' un día Porque al final de la historia Yo me quedo con la mía Ay, qué suerte tengo yo Te la voy a contar Que a su novio ella dejó Por mi colpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Con la misma historia Con la misma salsa Si ya no estoy en venta Estoy en su agua Ay, me quieren exprimir Igual que un tubito de pasta Si ya no estoy en venta Estoy en su agua Ay, ni me vendo Ni me fío Control que no quiero lío Si ya no estoy en venta Estoy en su agua Si pudiera bajar De una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Pero no puedo Ay, 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 ay Si la vida me diera la oportunidad De tener dos mujeres Nunca lo haría Ay, ¿quién lo diría? Ay, que esto era tan complicado Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Me como como loco Me como como loco Y los regaló todos Cuando me enamoro Y por eso me caché Porque yo me enamoré A mis inquilinas El contrato le cerré Y a mis amiguitas Cerradito el alquiler A mis inquilinas El contrato le cerré Cerradito el alquiler El contrato le cerré El contrato le cerré Cerradito el alquiler El contrato le cerré Qué suerte tengo yo Te la voy a contar Ay, que su novio ya dejó Con mi cola Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Mami, mami Mami, con tu bade Este party es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Como un animal Como un animal Como un animal Mami, mami Con tu bade Este padre es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Como un animal Mami, con tu bade Este padre es un safari Todos miran De acuerdo, me muero Ey, vente conmigo Solo conmigo Mami Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve dando Y mamá No baila Pa' mí La mirada provoca Y tú toda loca Te mueves de radio Cuando llenas de Por favor Oye, mami Con mis amigos Vamos para clase Tengo algo Por un animal Cuando mi gente Está aquí al tsunami Así lo que me gustan No vale que aguanto un fresco Ustedes no sé si me quiero comer Pero me aprovecho y me gusta No vale que aguanto un fresco Quiero las palmas Arriba de nuevo Dale Eso Eso Mami, mami Con tu party Y este party Es un safari Solo mira Como baila Tu banda Como un animal Mami, mami Solo baile Este party Es un safari Solo mira Como ese bato Tranqui Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todo mira Como baila Hoy tu andas Como un animal